Ajenarnos como sector profesional, desorientando el clamor que, en el camino del desarrollo de la nación escuchamos, nos convierte en ciudadanos egoístas, sin deseo de contribuir con la cota de sacrificio que nuestros hijos, hijas y ciudadanía en general demandan por un verdaderamente nuevo y mejor El Salvador. Solo quienes quieran padecer un masoquismo colectivo pueden negarse a este esfuerzo. El régimen liberal ha venido empujando perseveradamente a los profesionales de la nación hasta un precipicio sin futuro y sin opciones. Estamos amenazados por el desempleo prematuro, por el sesgo generacional y por la exclusión del mercado formal del trabajo. Vivimos continuamente presionados por la posibilidad de llegar a convertirnos, antes de tiempo, en trabajadores innecesarios y en hombres y mujeres que gravitemos de la noche a la mañana en la incertidumbre de quedarnos sin tener a dónde ir. Por nuestro trasfondo educativo, los profesionales no deberíamos de ser fatalistas. Más que opción nos deja la rampante realidad a los que nos ha enfrentado el modelo de gobernar del partido ARENA. El modelo sin duda ha entrado en crisis. El reciente informe sobre el desarrollo humano El Salvador 2007-2008 del PNUD no se aparta de esta realidad. Nunca hemos visto en los 19 años de ARENA y el Ejecutivo que la meritocracia sea tomada en cuenta. Las ilusionadas generaciones de profesionales de la década de 1970-1980, la época de oro del profesionalismo salvadoreño, quienes ahora estamos en la plenitud de nuestras facultades intelectuales, proactivas y productivas, con una sólida experiencia y vastos conocimientos útiles, nos estrellamos con el duro infortunio y triste esperanza de ver nuestras ilusiones, sueños y aspiraciones profesionales diluirse en el mar de incompetencia y exclusión de nuestros gobernantes. Fuera del horizonte del éxito que se nos aleja, lo más preocupante es la hemorragia profesional que esto provoca en la nación, haciendo emigrar poco a poco a la más competenta de nuestra patria. Es tiempo que nosotros pongamos ya un hito en el camino y digamos hasta aquí. Hace 19 años se nos pidió cambiar para mejorar, se nos prometió un estado de bienestar de clase media que nos proveería una vida digna y una alta calidad de vida para el pueblo en general, especialmente para los más pobres de los pobres, pero esto jamás se materializó. Nos dejamos engañar por las promesas de fariseos y seducir por las falacias de encantadores. No pusimos atención a la advertencia que nos ha mandado la santa palabra de construir nuestra casa sobre arena. Ahora, luego de 20 años de desgobierno, perversión y corrupción, el país se encuentra internamente en condiciones sumamente críticas y externamente frente a nuestros nuevos y grandes desafíos. Transformar la realidad interna y enfrentar el deber de un ir externo exige cambio de verdad, no más de lo mismo. Se nos demanda reconstruir el país sobre bases más sólidas. Estas las encontramos en la valiosa reserva técnica. Nosotros, los profesionales, el reto histórico nos demanda el compromiso de los verdaderos profesionales al frente del frente, impulsando y respaldando... Impulsando y respaldando la evolución y el progreso de nuestro país. Profesionales, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos sabemos que las cosas no andan bien, ni apuntan favorablemente para la mayoría. Sin embargo, les invito a venir a un auxilio de nuestra amada Padre, por y para el cambio. Aceptémosla para pasar de la oscura desesperación a la iluminación de esperanza. Únanse a nuestro movimiento ciudadano, amigos de Mauricio, por el futuro personal de cada uno, por el familiar y por el salvador. Así también quiero agradecer a todos los que comparten y componen el movimiento ciudadano, amigos de Mauricio, en este caso los profesionales, hombres y mujeres que nos reunimos los días martes. Para ello, les pido que se pongan de pie y les demos un caloroso aplauso a todos los integrantes del movimiento ciudadano. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.